Mucha atención chicos y chicas, seguidores de Nintendo, porque Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo en la actualidad, ha publicado una carta abierta a los accionistas. Y atentos porque en esta carta, bueno, pues muestra algunos de los planes de futuro para la compañía. Sí, Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, ha publicado ese nuevo mensaje a los inversores de la compañía en el que reitera algunas de las futuras prioridades de la empresa. Por ejemplo, llevar sus propiedades intelectuales a nuevas áreas para llegar al público, a mayor público y adelantar además algunas de las metas que se marcan en Nintendo para un próximo futuro. Desde el lanzamiento de la familia Computer System, conocida como Nintendo Entertainment System, fuera de Japón en 1983, Nintendo ha ofrecido al mundo productos de entretenimiento únicos y originales bajo el concepto del desarrollo integrado de hardware y software. Es lo que dice Kimishima, también dice, en el terreno del entretenimiento doméstico, la industria del videojuego es una de las pocas industrias establecidas en Japón que han crecido en todo el mundo y Nintendo se ha establecido como una marca bien conocido que representa la cultura de los videojuegos en todo el mundo. Nintendo va a ir mucho más allá de los videojuegos. Es uno de los mensajes que quiere dejar claro el señor Kimishima. Nuestra misión es dibujar sonrisas en las caras de las personas de todo el mundo con nuestros productos y servicios y por eso hemos seguido nuestra estrategia básica de hacer crecer el volumen de personas que juegan ofreciendo productos que puedan ser disfrutados por todos con independencia de la edad que tengan, sexo o experiencia con los videojuegos. Ahora queremos ir un paso más allá en esta misión al incrementar el número de gente que tenga acceso a las propiedades intelectuales de Nintendo. Estamos ofreciendo activamente las propiedades intelectuales de Nintendo en formas diferentes de tal forma que no solo los actuales usuarios de nuestros videojuegos sino todos los consumidores incluyendo aquellos que solían jugar pero ya no lo hacen y también a quienes no han jugado nunca antes con videojuegos estén también en contacto con nuestras propiedades intelectuales. Desde luego Nintendo apunta muy lejos de cara al futuro mucho más allá de los videojuegos quieren ir, pretenden ir. El señor Tatsumi Kimishima ha escrito esa carta abierta a los accionistas y ha dejado cosas como esta. Seguiremos avanzando durante el día de hoy en más información que ha publicado Kimishima acerca del futuro de Nintendo porque por cierto ha hablado de Nintendo NX ese proyecto al que ya sabéis que le tenemos echado el ojo y también el futuro de las figuras Amiibo y otras iniciativas de la compañía. Seguiremos pendientes de más información.